Nacho viene de Abaton, estudio de arquitectura. Buenas tardes, muchas gracias. Yo voy a ser un poco más obediente que mi predecesor, porque había unas preguntas que había que responder y todas esas cosas. Yo creía que iba a ser el malo que me les iba a saltar, pero me ha ganado con creces. Bueno, había que presentarse, decir qué hacemos, yo voy a contaros un poco todas esas cosas. Bueno, Abaton Arquitectura somos tres socios. Empezamos por un camino raro, empezamos siendo promotores, cosa que es rarito. Empezamos siendo promotores porque no queríamos tener cliente, para hacer arquitectura que nos gustase sin tener que darle la razón a las personas que nos hacían los encargos. Luego tuvimos que hacer esos encargos, luego éramos estudios de arquitectura y luego, como teníamos que construirlo y no nos fiábamos en nadie, nos hicimos constructora. Entonces, bueno, tenemos un equipo fantástico de gente joven, guapísima y muchos. Y, bueno, os digo, somos un estudio de arquitectura, producimos arquitectura para promociones nuestras, pero también para terceros. De hecho, yo creo que eso nos ha salvado un poco de no morir abrazados en la última crisis. Hemos podido... Bueno, aquí casi nos abrazamos. Esto es una promoción que le damos de otros promotores, que nos vendieron otros promotores, que se olían en la tostada, nosotros no, y a poco nos estrellamos. Pero fue una experiencia muy bonita porque, bueno, pues eran casas todas diferentes, y en un entorno muy bonito, con mucho trabajo resultó una cosa interesante. Os decía, nos hicimos constructora porque queríamos tener un determinado nivel de precisión y de acabado y que no conseguíamos con las constructoras tradicionales y nos acabamos enfadando con ellos. Entonces dijimos, bueno, es relativamente sencillo hacer una promotora o una constructora. Obviamente nos equivocamos, no es nada sencillo, es complicadísimo y te da muchos quebrados de cabeza. De hecho, solo empezamos a funcionar cuando se incorporó el tercer socio, que es Carlos, que puso un poco de orden en las cosas y empezamos a no perder dinero. Bueno, hacemos obra nueva, no solo de madera, pero también de madera. Esto es un edificio que luego os contaré de viso. Hacemos rehabilitación con madera que se pone gris por fuera, no hace falta barnizarla. Hacemos también rehabilitación de interiores. Cuando eso se hace muy pequeño, lo llamamos ya rehabilitación de interior, arquitectura de interior. Oficinas, bueno, somos un estudio comercial, hacemos todo lo que se pone a tiro. Hacemos paisajismo, hoteles, aquí también hemos promovido una cosa de unos hoteles en Lisboa. Bueno, un poquito de todo. Para quien nos quiera conocer más, nuestra página. Despierta y Mira es un blog que... A mí me gusta hablar de él, porque en el fondo dice más de nosotros que probablemente las cosas que construimos, porque aquí ponemos las cosas de la gente que nos gusta. De aquellos proyectos que vemos de otra gente que decimos, ojalá yo pudiera haber hecho así de bien. Y dice mucho de cuáles son nuestros intereses y me parece que es interesante para conocerlos. Bueno, yo creo que me habéis llamado sobre todo porque construimos en CLT desde hace más o menos 10 años. Hace 10 años hicimos la primera. Bueno, pues estamos construyendo con paneles de madera contralaminada. Y, bueno, pues es un material nuevo. En el fondo, cuando hablabas de tradición y de sistemas de construcción tradicional en la madera, el CLT es otra cosa. Es un sistema importado, es un sistema tecnológico distinto. Al final son membranas que están trabajando en dos direcciones, como si fueran tensadas en dos direcciones. Y esto no hay un comportamiento natural de la madera tradicional, de la madera que funcione así. Por lo tanto, es una tecnología importada que funciona con características completamente distintas a lo que sabíamos. Por eso decía que los detalles tradicionales no lo entendía, porque ya no hay detalles tradicionales. y más en el mundo de los arquitectos, que somos voraces, copiadores de todo lo que se menea. En cuanto hay un detalle que nos interesa, somos capaces de apropiarnos de él o de un sistema constructivo. Es un material fantástico. De entrada estamos bien para unos landas de 0,13 que nos va a dar unas UEs de punto de partida muy buenas en cualquier cerramiento. Es un buen regulador hidrotécnico, es hermético al aire. Siempre hay que sellarlos por el exterior, pero son herméticos. Tiene un buen comportamiento acústico, a ruido aéreo, a ruido de impacto con sus cositas y tiene una alta resistencia a la combustión. Bueno, ya hablamos, es predecible, ¿no? Estas cosas... Bueno, cuando yo le planteo a un cliente que quiero hacer un edificio de madera, me pone dos pegas, una es el agua. Dice, bueno, la madera se pudre... Y es verdad, tenemos el enemigo, tiene muchas caras. Pero esto es tecnología. Todo eso se resuelve con tecnología. Lo sabemos hacer con otros materiales. Para otros materiales también el agua es un problema. Y lo hemos sabido resolver. Bueno, podemos resolverlo también con los panes de CLT o con la madera. Esta mañana alguien decía en la reunión que a nadie se le ocurriría hacer una piscina de CLT. Tengo que decir que a nosotros sí, que la hemos hecho. Bueno, hay que utilizar técnica para que no se moje, pero nada más. Tenía varios sistemas de imperialización con inflexión adherida, con poliureas aplicadas en caliente, en fin. Había toda una tecnología que nos permitía hacer algo que a priori no parece el uso más adecuado. No digo que sea algo que haya que hacer, solo digo que es una herramienta más. Cuando has construido un edificio completo en CLT y llegas a la cubierta y tienes que hacer una piscina, no hay muchos más materiales que puedas usar. Al final sí, puedes hacer una pieza de fibra, pero en el fondo es lo mismo que haces con una poliurea aplicada sobre un soporte de CLT. Os decía, la cuestión es tecnología, proteger los cantos, protegerse los bordes, saber construir. Para eso necesitamos ayuda de las escuelas, necesitamos ayuda de... Porque no sabemos construir, hemos perdido esa tradición y no sabemos construir con los nuevos materiales. Y aquí hay mucha tecnología que hay que aprender. Bueno, el otro gran enemigo, el fuego, que hemos hablado mucho, no sabía en qué foro venían estas cosas aquí, probablemente no había que enseñarlas, era un poco de vergüenza. Todo el mundo sabéis lo de la pirólisis y lo de la... Que es predecible comportamiento de la madera y que tenemos secciones residuales de madera que pueden trabajar. Bueno, esto se lo debo a Irene, esta foto de su Instagram. Bueno, muestra unas estructuras de acero que han colapsado mientras se mantiene perfecta una estructura de madera. Por lo tanto, el comportamiento del fuego en la madera es sazonable. Bueno, otro de los problemas que los clientes plantean cuando intentamos convencer de un edificio de madera es la pasta, claro. Y es verdad que tenemos un sobrecoste entre un 10 y un 15%. Esto es así. Para construcción en CLT en edificio nuevo. Esto hay que matizarlo. Pero yo tengo más entre un 8 y un 12% de mejora en el ratio de metro cuadrado útil y metro cuadrado construido. Esto no es un cálculo. Esto es fruto de lo que hemos contrastado realmente en los edificios. Y esto, cuando estás comprando a 8 o 9 mil euros metro cuadrado de suelo, pues, tener un ratio de este tipo, igual ya, ese 10% del sobrecoste de la madera ya no es tan importante. Vamos, seguro que no es tan importante porque nosotros en el caso concreto de este análisis éramos promotores. porque además de ese ratio tenemos todas las mejoras que van asociadas a la prefabricación. 25 o un 30% de mejora en el tiempo de construcción. Y eso porque no estamos entrenados. Si lo hiciera muy bien, vamos, luego os contaré la experiencia de la construcción, el cerramiento de la fachada de uno de los edificios que lo hicimos muy, muy rápido. Bueno, que os voy a contar de todo esto. Si hay una parte, las molestias en la ciudad, somos molestos cuando construimos y más en el centro de Madrid, esto cada vez es más exigente y van a ser más exigentes. En una de las promociones no nos dejaban nada más que entrar los domingos a dejar los paneles de CLT. El resto de los días no podíamos entrar en la ciudad. Utilizar sistemas que nos permitan ser muy rápidos y afectar poco a la ciudad cada vez va a ser una exigencia mayor y cada vez va a ser más exigente el ayuntamiento por menos condiciones a las obras. Sobre todo si saben que se puede hacer de otra manera. Podemos cerrar muy rápido los edificios y eso hace que trabajemos en entornos más seguros. Reducimos los accidentes de trabajo. ventajas ambientales de la madera, bueno, ¿qué os voy a decir? Lo habéis contado. Bueno, en todas las fases es interesante el uso de la madera pero sobre todo es que es circular. Yo acabo podiendo recuperar las vigas que saco de un edificio que ha estado 200 años funcionando y lo puedo volver a utilizar y probablemente paguen bastante dinero por ellos y después puedo después de los 200 años convertirlo en palets y después de los 200 años producirlo en en pellets. En fin. Hay una parte importante que es trabajar con madera certificada. todas las ventajas ambientales que tiene la madera las tiene porque está certificada porque tenemos bosques que están regulados porque esto es verdad esta mañana decía que en Europa todos están regulados y que no es tan importante que tengas ellos pero cuando estamos trabajando con madera importada esto no es tan verdad ¿no? y a mí me parece que tener una garantía de trazabilidad de cuánto que ha hecho una madera desde que se ha puesto la semilla en el suelo hasta que la han cortado hasta que la han dejado en tu obra y hasta que el montador la ha montado tener una trazabilidad y todo eso me parece muy importante. Esto está súper montado ayer en cinco minutos porque son todavía resultados provisionales es lo que esta mañana nos decía estamos calculando la huella ambiental del producto de una vivienda concreta es esa de ahí que estudian CLT no tiene cimentación perdón tiene cimentación a losa y unos pozos o sea no tiene sótanos o sea que tiene muy poquito hormigón digamos bueno hemos utilizado la metodología propuesta por la comunidad para evaluar el ciclo de vida de todo el producto aquí solo os voy a incluir alguna cosa que tiene referencia al impacto sobre la construcción en la fase de construcción estamos analizando en la fase de uso y en la fase final solo un aperitivo el 38% de un edificio que no tiene sótanos que solo tiene una losa de cimentación y que tiene unos pozos de hormigón pobre el hormigón se lleva el 38% de las emisiones es como para pensar aquí estamos con un edificio que está dando 370 kilos de CO2 equivalentes por metro cuadrado sin contar con los 142 kilos que están capturados en la madera si contamos con eso estamos produciendo un edificio que tiene 228 kilos de CO2 equivalente frente a los 500 o 600 que tiene una casa convencional obviamente hacer un edificio de madera en CDT es una mejora el siguiente paso que queremos hacer es poder ofertar a los clientes que sus edificios tengan una huella cero que los 228 kilos argumentando que los 142 esos que no me dejan computar ahora tengo una estrategia de recuperación al final de la vida útil y teniendo todo eso dando todo eso por bueno los 228 kilos equivalentes de CO2 equivalentes por metro cuadrado los puedo compensar con plantaciones entonces estamos empezando a establecer contactos con entidades que se dedican a hacer repoblaciones forestales y podemos ofertar al cliente que por un precio el que sea va a poder igualar la emisión de CO2 de su edificio y tener un impacto nulo eso todavía no es comercial yo se lo ofrecio a los clientes y se ponen los ojos como del revés y me dicen que aquí estoy pensando pero no tardará en ser comercial sobre todo porque no es mucho o sea que el sobrecoste que van a tener no es mucho y si implicamos a los chicos a los hijos de la gente que va a comprarse las casas probablemente sea más fácil venderle la moto a los padres este es nuestro camino por ahí vamos pero es muy preliminar todavía no sé los resultados os cuento muy rápido he traído tres proyectos para contaros pero sé que no tengo tiempo o sea que me cortáis cuando sea menester voy a ir muy rapidito esto es un edificio de vivienda colectiva en el viso son 1450 metros cuadrados de construcción está hecho enteramente en celete tiene los niveles de sótano y en esto seamos promotores y bueno es un edificio os digo con unos pilotes para hacer los primeros sótanos lo más divertido de construir en celete es como una maqueta tú vas construyendo como por piezas es como si fueras un recortable y lo fueras montando poco a poco ahí está la piscina famosa que está en la cubierta es muy intuitivo te hace trabajar con él de una manera muy fácil lo puedes entender con mucha facilidad y bueno os digo es como una maqueta esto fue todo el sistema de izado este proyecto lo hicimos con Madergia Alberto Miguel que está al fondo tiene mucho que ver con cómo hemos hecho todas estas cosas la gran logística de todo eso era cómo montarlo cómo montarlo en tiempo suficiente como para que no genera un problema a la ciudad este andamio que tenemos en la parte de delante era un área de retranqueo que nos salvó la vida y podíamos acopiar los paneles que nos dejaban depositar los domingos por la noche y durante la semana se montaban hasta el miércoles estaban montados del miércoles a viernes se atornillaban y esperaban el lunes siguiente que venía la nueva partida de CLT y seguíamos montando en cinco semanas estaba cerrado el edificio son siete niveles de forjados de CLT cinco semanas cualquier construcción tradicional habría que multiplicar eso por cuánto por cuatro con los fraguados del tiempo de hormigón imaginaros las molestias que hemos evitado a la ciudad pero no solo las molestias hemos ganado dinero porque hemos construido utilizando un ratio muy bueno de metro cuadrado útil construido y somos sostenibles en fin utilizamos también un sistema la imagen es el momento de montaje de unos sistemas de aislamiento de fachada que también hicimos de una forma prefabricada no tan prefabricada como hubiera gustado en algún momento aflojamos pero son las cuestiones de ir inventando sobre la marcha sobre esto luego acabamos con una membrana intermedable y transpirable con una fachada ventilada de zinc es verdad que no fuimos muy eficaces en los tiempos pero si hubiéramos quitado los tiempos muertos hubiéramos podido montar la fachada en diez semanas envolvente completa y fachada eso para nosotros hay mucho para la constructora hay mucho margen de mejora pero pero es perfectamente posible y supondría costar los tiempos de construcción al 50% esto hay que pensárselo esto es el edificio terminado el edificio muy sencillo decidimos que la calle estaba llena de gritos de fachadas muy gritonas y decidimos que nuestro edificio fuera lo más silencioso posible estos son los acabados interior cuando alguien decía que si a la gente no le gustaban las casas de madera a la gente le encantan las casas de madera solo tenéis que entrar ahí y huele a bosque si está bien si está calentito es una alegría solo estar ahí bueno al final estás trabajando como si como lees la unión es capaz de interpretar es como como se anclan unas piezas sobre otras es muy en ese sentido es muy fácil de entender como está construido las cosas apoyan sobre otra estos detalles en fin esta es la precisión que tenemos trabajando en madera estas son piezas que vienen montadas no tenemos que colocarlas encima y tienes la magia que sale así bueno esta es la calidad de los espacios interiores bueno la sección del edificio no es una cuestión de contaros el proyecto es más contaros si me parece interesante contaros esto esta es la la sección constructiva del panel de fachada es un panel CLT con un sistema en el que pusimos un aislamiento de lana de roca con un OSB por delante y un recercado y una fachada ventilada exterior con eso con un peso de 107 kilos y un espesor de 320 damos un AUD de 0,20 pero si a eso le ponemos el trasdosado que necesitamos para pasar a las instalaciones estamos dando un AUD de 0,15 y eso son parámetros pasijados y lo estamos haciendo en un espesor de 35 de 38 centímetros con un peso de 125 kilos a ver que venga el hormigón a igualar eso o el acero no pueden yo con esto consigo fachadas que son de muro portante pero que son ligeras y tengo edificios en los que puedo poner mucha menos cimentación puedo ir a ahorrar mucho coste en cimentación esto es un parámetro que no se suele tener en cuenta pero que es importante el edificio completo esto es una vivienda unifamilizar también en CLT pero empezamos a utilizar también elementos de hormigón entablillado entonces era como si fuese un CLT muy duro porque el aspecto es muy parecido bueno la intención de este proyecto era muy transparente conseguir que que tuviera que funcionara como membranas y entonces el CLT funcionaba venía muy bien como desde el punto de vista estructural no tiene mayor trascendencia si contaros la calidad espacial que supone manejar estas piezas teníamos luces de 8 metros con espesores de 16 centímetros 16 22 24 yo me pongo optimista por la naturaleza pero vamos 24 centímetros para luces de 8 metros y teníamos un vuelo en esta dirección de 3 y pico bueno esto es magnífico el problema de esto es que luego viene el código y me dice que tengo que poner un sistema de antiimpacto con hormigones y no sé qué para cumplir ruido y tal entonces ya la cosa se toda la ligereza de tener esa plancha se pierde en este caso no era porque teníamos una cubierta por encima entonces si pudimos sacar un canto de vuelo de un CLT al exterior que luego protegimos muy finito entonces la sensación sí era adecuada y esa calidad espacial se logra con madera la madera tendrá que tener su sitio obviamente no tiene que utilizarse en todos los edificios pero tiene que estar ahí porque hay cosas en las que lo hace lo mejor que en ningún otro material bueno se puede jugar con suelos el suelo obviamente no es el CLT era CLT pero está recubierto con la tarima de roble pero el techo sí es CLT trabajado con el ASUR en el otro edificio este de aquí también se ve el techo de CLT y está apoyado sobre un muro que es de hormigón entablillado que también tenía ese juego de jugar a las dos imágenes este es el panel de CLT hacia el exterior las imágenes del proyecto el CLT visto bueno ¿qué cosas os puedo contar de la experiencia de trabajar con CLT? pues es todo nuevo estos chismes no los hemos visto nunca en la escuela no los hemos visto es un chisme y tenemos que aprender cuántos tornillitos de estos hay que poner arriba cuántos tornillos hay que poner abajo todo eso lo tenemos que aprender no lo sabemos tenemos que hacer un cura de humildad a los arquitectos y decir pues no sabemos nada de este sistema constructivo lo tenemos que aprender pero tenemos que aprender también que podemos utilizar podemos prefabricar yo puedo prefabricar esa escalera en el cerrajero decirle el perímetro exterior y el tío viene y hace hit y cuela y eso no pasa nada más que trabajando en madera en el amigo tendrías que dejarte 15 centímetros de holgura 15 centímetros de holgura y aquí estás hablando de un centímetro entonces llegas pones un angular atornillas y es terminado y estos son avances de tiempo y te permite utilizar sistemas que de otra manera no utilizarías las tolerancias esto es fantástico las tolerancias en las losas de hormigón podemos tener 5 centímetros sin despeinarnos para trabajar con madera no nos sirve tenemos que conseguir planeidades en las losas muy superiores y el gran quebradero de cabeza que tenemos en la instalación de los paneles y donde manos se enfadamos es con la planidad de los forjados que no es culpa de los montadores de CLT pero que lo padecen ellos y es un problema tenemos que aprender a resolver esto tenemos que aprender a resolver la planidad de los forjados o establecer unos sistemas que nos permitan apoyar con bueno tolerancias estas son las tolerancias esta es una obra de prole ¿dónde está aprender? no estamos acostumbrados mirad son 15 centímetros tendría que entrar con un guante tendría que tener un centímetro de tolerancia pero en estas somos es un orden de magnitud distinto perdón en la anterior quería hablaros de podemos tener libertades estructurales mucho mayores aquí quería contarnos con esta imagen que bueno que podemos mezclar porque no pasa nada que no tenemos que ir solo a CLT que podemos trabajar con láminas podemos trabajar con vigas con vigas y tableros podemos trabajar con estructuras mixtas podemos trabajar con muchas cosas no es nada más que una cosa más en la paleta la madera puede tener unas imágenes fantásticas es un CLT recubierto pero los escalones son desde origen son estructuras desde origen los cambiamos al final de la obra pero son originales toda la casa es de madera bueno lo último os hablaba de que teníamos una casa prefabricada que es la PH80 esta la empezamos a hacer con muy rapidito porque sé que estoy fuera de tiempo pues este tipo de casitas prefabricadas y muy mona con todo es de madera y no hay nada de madera salvo algunos refuerzos metálicos y la carpintería que se alumina bueno se trata de esto es un entramado ligero en el que ponemos unos tableros interiores que funcionan como diafragmas para los arrastramentos aislamientos térmicos estos niveles en la parte superior tenemos que poner un tablero adicional para rigidizar la cubierta las cámaras ventiladas y un acabado de biroc esas son las cosas metálicas que tiene el refuerzo especialmente porque teníamos que levantarla y el hecho de que tenga que funcionar cuando se levanta por unas esquinas y cuando se apoya que funcione a la vez de las dos maneras supone unos refuerzos adicionales parece una bobada pero es importante y está hecha para ser transportada y lo único que quería deciros es que al final la madera nos sirve como un elemento más como un elemento que nos ayuda a hacer edificios que no solo son útiles que son edificios que nos sirven para soñar nos sirven para bueno Fernando lo dice mucho mejor que yo es un edificio de poesía aquellos que quieres volver a ellos que los tienes en la memoria que te gustan que los recuerdas y eso la madera contribuye mucho muchas gracias